Para el ente ciudadano de Telesangil de este día, mostramos un video que envió la comunidad que transita por el sector de Acacias, donde se observa la presencia de un perro tirado en una de las canaletas. Según quienes tomaron las imágenes, el canino se encuentra agonizando a punto de morir, al parecer envenenado. Presuntamente víctima de algunos desadaptados que para evitar el desorden que generan estos animales en este sector, los días de recolección de residuos han optado por sacar las bolsas de basura impregnadas con veneno. La ciudadanía reprocha estas acciones que atentan contra la vida de estos seres y que incluso puede afectar la salud humana. Hacemos el llamado a las autoridades competentes para que verifiquen la situación y tomen cartas en el asunto, y así evitar la mortandad de esta especie, ya que no es el primer caso que se presenta en el sector de Acacias. En otro lente ciudadano de Telesangil, la comunidad residente en la calle 6B con Carrera 12, denuncia con estas fotografías el gran desperdicio de agua que ocurrió este martes en horas de la mañana, ante la ruptura de un tubo. Más de tres metros de altura tomó la presión del líquido, llegando a inundar algunas viviendas aledañas. Al parecer, unos trabajos que se adelantan en este sector y la mala manipulación de las herramientas ocasionó el desperdicio de agua y las afectaciones a las casas. La comunidad hace la sugerencia que cuando se estén realizando esta clase de obras, se cuente con personal calificado, que conozca la situación y así se evite hechos como el ocurrido en las últimas horas. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Telesangil. Igualmente invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.